Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro que para ayudarnos, viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado y te presentamos el programa de hoy de esta manera. Hoy vamos a recorrer la historia de Potosí, como símbolo de lo que fue la llamada conquista en América y de lo que representó la explotación de la plata en la organización colonial del Imperio Español. Vamos a descubrir cómo surgió esta ciudad, que se convirtió en la mayor productora de plata del mundo, cómo se organizaba esta sociedad para la extracción del metal, cómo Potosí alcanzó el esplendor a costa del sufrimiento de millones de trabajadores que dejaban su vida en las minas. Y qué sucedió cuando la plata dejó de brotar de la tierra. A ver, creo que encontré al profe. Debe ser ese puntito que titila en el mapa. Está sobre la ciudad de Potosí. ¿Es usted, profe? Sí, sobre las planicies de la cordillera oriental. Potosí es una de las ciudades importantes del sur de Bolivia. Está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la capital del departamento de Potosí, que limita con la provincia argentina de Jujuy. En Potosí se habla el español y el quechua. Recorriendo sus calles, sus museos, sus iglesias y sus alrededores, vamos a ir descubriendo el pasado colonial de esta ciudad. 1545. Este es el año del origen de la ciudad de Potosí. Muy poco después de que se descubriera plata en un cerro.